¡Bienvenidos a ASMR Horror! Espero que disfrutes del siguiente personaje del bestiario, llamado Abrael. Abrael, llamada la reina de los sucubos, se dedica especialmente a seducir a hombres de asecetismo dudoso, más puntualmente a campesinos y varones de poca instrucción formal. Para ello, adopta la forma de una mujer bellísima, que los cautiva de inmediato, acto seguido, dispone de ellos a su antojo, llevándolos a cometer verdaderas locuras para saciar sus caprichos. En su obra de monolatría, Nicolás Rémi la describe con una mezcla de respeto y pavor. Allí aporta un detalle indescifrable, que podría ser tanto una crítica como un elogio. En el instante en el que Abrael se manifiesta, y con apenas contemplarla, todos los miembros del observador se vuelven rígidos. Es nuestro deber, sugerirle a nuestros lectores con deficiencias prostáticas, que se abstengan de invocar a Abrael. En especial, si se busca soslayar estos padecimientos, lamentablemente, Abrael suele agotar rápido la vitalidad que otorga su presencia. Frente a ella todo vigor es fugitivo. Para aquellos que suelen despertarse en medio de la noche con sus atributos en alza, lamentamos anunciarles que ya son víctimas nocturnas de Abrael, y nada podemos hacer para ayudarlos. La leyenda del pastor Según algunos escritos, Abrael conquistó a un pastor llamado Pierrot en 1581, en una aldea a orillas del Mosella. Ella se entregó al pastor, a cambio de la vida del hijo de éste, al que mató con una manzana envenenada. Al darse cuenta a Pierrot de su complejidad en el tema, se desesperó. Abrael se le apareció de nuevo, prometiendo la resurrección del muerto, si era adorada como diosa. Así lo hizo Pierrot, y adoró a Abrael, con lo que su hijo volvió, pero con una semblanza lo ubré. A daño, el demonio abandonó el cuerpo del niño, que cayó fulminado, despidiendo un gran hedor. Fue enterrado de forma oculta. Gracias por tu tiempo. Si te gustó, suscríbete para más. Hasta el próximo vídeo.